La ciudad es escasa en espacios verdes biodiversos y realmente naturales, en espacios para la familiaridad y el encuentro y en espacios inclusivos, adaptados para personas diversas de diferente edad, género y condiciones. Para que la ciudad se parezca más a una casa, lo primero debería estar diseñada teniendo en cuenta las necesidades de sus habitantes y haciéndoles partícipes de ello, haciéndoles participar en su diseño. También creemos que la casa debería ser como una especie de gran jardín de todos los habitantes, donde pueden reunirse, donde pueden ocurrir cosas increíbles que no pueden hacer dentro de las otras partes de la casa, como por ejemplo hacer frente a retos colectivos como el cambio climático, haciéndose autosuficientes energéticamente, produciendo su propia comida, encontrándose con la naturaleza. Soy Elisa de los Reyes García, arquitecta y socia de pcstudio.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!